Vengan, vengan, está el R34, son varios Dale, me le pongo al lado y le doy el pare Dale, sí, arranquenlo, arranquenlo Bajate y apuntalo, hay una Bajate el auto, dale, bajate el auto Ya le doy el pare, ya le doy el pare Me cagaron a tiros Me apagan el auto, me apagan el auto Voy contigo Agustín, no me vendas Agustín Muerto uno Muerto otro, muerto otro Muerto tres Muerto tres Hermano, tiene una fantasía sexual Como conozco a otros un parido ¿Quién es el de la jala? ¿Dónde está? Hermano, me dice que es emoji, bobo Por eso no le distingueis parando Era emoji, tenía un auto En la tienda hay uno, me baje En la cosa hay uno Estoy a nada ¿Dónde Agustín? Esquina, esquina, esquina Voy al frente uno de la digital Tengo uno de Chichi Estoy reñando chicos Muerto otro, muerto otro Frente de la digital va uno Va para allá, va para allá Tienes el Krieger, tienes el Krieger ahí Háganlo mierda, háganlo mierda Estoy reñando, yo estoy reñando Estoy reñando Estoy reñando chicos Chichi, uno al frente de la digital Frente de la digital va uno Va para allá, va para allá Ese es el mismo, ese mismo, ese mismo Yo estoy reñando papi Yo estoy reñando, yo estoy reñando Yo estoy reñando ¿De atrás lo bajaron? El que estaba arriba en el techo Abatió, abatió, abatió Buena, buena, buena Abatió, abatió Tienda arriba, arriba de la tienda De la tienda Arriba de la tienda, está roto, está roto Este pib Que se los caigo por la sala de la digital En la tienda, en la gasolinera En la gasolinera, en la gasolinera Chico, en la gasolinera Chish, chill, chill, chill Muerto, muerto La puta madre No hay poli, chillen No hay nada, no hay nada, voy a acachar a uno No estoy en pija, estoy en pija Tranquilo, es un solo poli Estoy en pija Con calma, con calma, busquemos a los nuestros Voy yo eh, lo corto eh Me vale verga Decile que levante las manos Le saquen el auto, le saquen el auto eh Le saquen el auto Así mismo mano Sacale las llaves Sacale las llaves No tiene nada, no tiene nada Bueno, yo le robé la M4 Que te había guardado en la guantera papi Tranquilo